Esto no puede ser no más que una canción Quisiera fuera una declaración de amor Romántica sin reparar en formas tales Que pongan freno a lo que siento ahora raudales Te amo, te amo eternamente Te amo, te amo Te amo eternamente Te amo Si me faltarás no voy a morirme Si de morir quiero que sea contigo Mi soledad se siente acompañada Por eso a veces sé que necesito Tu mano, Tu mano, Tu mano Eternamente Tu mano Tu mano, Tu mano Y eternamente Tu mano Si alguna vez me siento derrotado Renuncio a ver el sol cada mañana Rezando el credo que me has enseñado Miro en tu cara y digo en la ventana Yolanda Yolanda Yolanda, eternamente Yolanda Yolanda, Yolanda Yolanda, eternamente Yolanda Yolanda, Yolanda Yolanda, eternamente Yolanda